Sentimiento Con todo el corazón Oh si Yo te necesito Vuelve a mi lado Te juro que he cambiado Yo ya no soy el mismo Yo sé que te fallé Yo sé que me burlé Pero todo ha pasado Yo de verdad he cambiado Solo por ti Porque quiero que regreses a mi Pero tu ya no me quieres Y no encuentro la manera Para que tu me vuelvas a querer A querer A querer Porque siempre estarás en mi corazón Mi amor Extraño tus besos Extraño tus abrazos Como eran tus miradas Cuando a mi te entregabas Cuando a mi te entregabas Yo sé que te fui infiel Yo sé que te fallé Pero todo ha pasado